Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya regresamos a Fórmula Espectacular. Oigan, y les quiero platicar que estoy viendo en redes sociales, pues muchos nos están preguntando sobre el rating de cómo le fue a Exatlón. Sabemos que bien, pero no sabemos la cifra, ¿verdad, Juelito? No, no, no. Ya no te pasan los ratings, porque tú ya nunca nos das rating. Pues de repente me cae y de repente no, me parece que andan un poquito ocupados, pero digamos que no son tan constantes, ¿eh? Y en Prudu vamos a ver, es que luego Prudu subió unos ratings, pero no, subieron el de Perú, pero el de México todavía no. Pues quién sabe cómo les habrá ido, pero dicen que les fue bastante bien. Ya veremos, ya veremos, ya veremos, y lo comentaremos. Por lo pronto, en la final creo que tuvo del domingo 1-8, si no mal recuerdo. Creo, creo. Dicen. Yo les tengo una cifra. No son las que normalmente conocemos de Ivofe, pero si quieren se las doy comparadas con otros programas, tal vez podamos entender. Esto es el rating en miles de ayer, lunes 31 de enero. Exatlón, en su primera hora, 2.942.000. En su segunda hora, 3.283.000. Y en su tercera hora, 3.313.000 espectadores. Sin duda, pues fue lo más visto de Televisión Azteca el día de ayer. Seguido solo por, venga la alegría, a las 11 de la mañana, que tuvo 1.092.000 personas, y Hechos Meridiano, que a las 2 de la tarde tuvo 1.041.000 personas. Ahora, se los voy a comparar con ese mismo horario. En la noche, ese rating en miles en Televisa, por ejemplo, si nos dejan, tuvo 7.176.000 personas. O sea, le duplica a Exatlón, pero Exatlón está más arriba de lo normal. No sé cuánto sea en puntaje. En puntaje, por ejemplo, de acuerdo a estas audiencias, son 15 puntos para Televisa, y ahora les voy a decir cuánto, y 8 puntos para Exatlón. Más o menos así la cosa daba. Calculando el arranque de Exatlón. Son como 2.5 cada punto, ¿no, Juelito? Mira, yo calculo que en los números que regularmente manejamos aquí, Exatlón debió estar más o menos en 1.6, 1.7 millones. Más o menos. No, yo creo que como en 2. Y Televisa en 4. Yo creo que más o menos así, ¿no? Porque el rating normal de Exatlón era 1.5, y tuvo más rating Exatlón ayer. Entonces, yo creo que sí se fueron a los 2, y Televisa estuvo en casi 4, que más o menos coincide con las cifras. Así es como creo que pudo haber quedado. Porque a ver, ¿qué otra cosa tuvo alta Televisa? Mira, como dice el dicho, ahí lo tenemos. Genoveva nos dijo que habían entregado en 3 millones, ¿no, Juelito? Sí. Aquí la cifra dice 4 millones 397. O sea, tiene prácticamente millón y medio más de lo real. Y Juelito, es que está bien difícil entenderlas, como que nos acostumbramos a entender a... Necesitamos audiencia, señor. Nos acostumbramos a Igualpe y, como dice el dicho, tuvo 10 puntos, y las novelas tienen 15. O sea, si ellos se entregaron en 3 millones, las novelas tuvieron 4 y medio por proporción. Por proporción. Una tercera más. 4 y medio. Lo cual, y si ellos tuvieron 10 puntos, ¿no? Como dice el dicho. Y tuvieron 4 millones 300. Exactón tuvo 8. Entonces, yo creo que sí se fue más arriba, Juelito. Como 2-2. Ajá. No, yo creo que hasta 3. Hagan la proporción. Si, como dice el dicho, equivale a 10.9 con 3 millones... A ver, a ver, vamos a sacar números. Ya saqué la calculadora, a ver. Vamos a hacer estadística. Haz la regla de 3. ¿10 mil? 3 millones equivalen a 10.9. 8, ¿a cuánto equivale? O sea, multiplica 3 millones por 8 entre 10.9. Y esa es la cantidad, más o menos, de lo que estamos acostumbrados. ¿Cuánto da? Ay, no me vas a reprobar. 3 millones por 8 y entre 10.9. Ay, no. Ya, por eso yo soy reportero mejor, vaya. Les dije que la clase de estadística nos serviría en algún momento. No, sí sirve, porque esto es una regla de 3. Mira, 2 millones 201 mil. 2 millones 201 mil. Más o menos en lo que tuvo el set. Ajá, yo les dije 2 millones 200. Sí, pero lo dijiste al tanteo, no por tu regla de 3. Por el instinto, pero qué ojo de loca, no se equivoca, Flor Rubio, no se equivoca. Hay que aprender a hacer una regla de 3 y entonces sí ya vamos a hacer. No sé regla, pero sí sé hacer besos de 3. Regla de 3 no, pero besos de 3 sí, como Acapulco yor. Que es lo único que nos enseña, el beso de 3. Oye, jefa, ¿viste todo el despapalle que se manejó? ¡Vive! ¿Qué? Ah, es que... Adelante, Gaba, adelante. Ah, te decía que si vieron toda la locura que pasó en redes sociales, ahora que se filtró en el en vivo de Juan Osorio el rostro de Pablo Montero, Juan Osorio estaba haciendo un en vivo de la grabación de la serie del señor Vicente Fernández, información que se viene exclusiva en este espacio, por cierto, y resulta ser y resalta ser que pues cruza Pablo Montero y se filtra el look de Pablo como Don Chentejuelito, y entonces las redes sociales empezaron a decir, no, ya se le filtró, le empezaron a hacer screenshot el video y evidentemente, pues ya, ya descubrimos cómo más o menos va a estar Pablo Montero caracterizado y sí le da un aire, sí le da un aire. Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Gabu? Yo no sé si esa filtración haya sido planeada o no, ¿verdad? Porque Juan es muy cuidadoso con todos estos temas, entonces yo no creo que haya sido como que un descuido realmente, ¿eh? Yo creo que fue un poquito de plan con Maña. Yo la veo 100% planeada y les voy a decir por qué, porque Jaime Camil también está ya muy activo en redes, compartiendo todo el tiempo su imagen como Vicente Fernández, y ellos van directamente a competir con Netflix, ¿no? Y lo que les interesa es posicionar su producto. Creo que estamos de acuerdo los tres en que Camil ya está muy posicionado, porque lleva varios meses de ventaja en los medios, en las plataformas digitales, las series, habla mucho de ella. Entonces creo que esto está filtrado a propósito justamente para posicionar a su producto y para posicionar su proyecto y para que nos acostumbremos también a ver a Pablo Montero como Vicente Fernández, que la verdad sí le queda, Gabo, en eso tienes razón. O sea, sí da, sí da 100% el personaje, pero yo como que ya traigo muy ubicado al Camil, me va a costar trabajo acostumbrarme al otro. ¿Quién es mejor actor para ustedes, Pablo o Jaime? Yo creo que Pablo. ¡Ah! Yo creo que Pablo. O sea, Jaime es muy bueno en comedia. Pablo es muy bueno en drama. Claro. No es muy bueno. Tampoco le pongas la calificación de muy bueno. No, pero es mejor que muchos que son protagonistas, Juelito. Muchos que son protagonistas. Yo lo que creo es que, bueno, bueno no es Pablo, porque lo suyo, lo suyo no es actuar, ¿sabes? Ahora, Camil también no lo vemos mucho en drama. Tienes razón, hace más comedia. Sin embargo, tiene más experiencia. Camil como protagonista que Pablo como protagonista. Es que Camil va al mismo instituto que Regina Blandón y que Mariana Treviño. Actúan lo mismo. ¿Cuál? Siempre actúan lo mismo. ¿Cómo interpretarse a sí mismos? Siempre actúan lo mismo, de la misma manera, con los mismos gestos, con la misma voz, con la misma colocación, con la misma intención. Es lo mismo, pero más barato. Pues mira, yo creo que hay que esperar. No nos queda más que esperar. Evidentemente Televisa quiere estrenar antes, quiere golpear primero a Netflix. Ellos quieren estrenar antes. Y van a posicionar su producto más rápidamente. Entonces, no nos queda más que esperar. Yo no voy a criticar a ninguno de los dos porque necesito verlos para poder decir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Yo solo dije, jefa, ¿quién es mejor actor? Para mi gusto, Pablo en drama. Para mí... Es que Pablo, a ver, dime una actuación de Pablo en drama que te haya gustado. Cuando se murió de amor en Abrázame Muy Fuerte, en La Cascada, acuérdate. Hasta un premio de diario en los TV y novelas, claro. Yo quería un Pablo Montero. Ay, por favor. Acuérdate de los hermanos, Flor. Acuérdate de los reyes. De los reyes. ¿Qué tal cómo hacía el virote? Acuérdate cómo hacía el virote. O sea, perdóname, pero esa es una escena de drama, Flor. Perdóname, pero también Pablo siempre está en Pablo. O sea, es que a esas nos vamos. Pablo siempre está en Pablo y Jaime siempre está en Jaime. A ti te pagó Netflix, jefa, ya me quedo. Oye, ánimas, ánimas y me pagaran Netflix. Que me pague la membresía mensual, los 160 que ya cuesta, ¿cómo? Se han puesto careros. Ya pago más por Netflix que por mi celular, imagínate. Sí, no. Sabes que ahorita ya uno tiene que tener además mil plataformas para poder ver todo, porque ya todo se diluyó otra vez en distintas plataformas. Y el caso es que lo que veías antes en una sola y ahora otra vez tienes que comprar cinco plataformas y te gastas un dineral, ¿o no? Sí, totalmente. Literal. Sí, te gastas un dineral. Ahorita, por ejemplo, yo les confieso, no tengo Amazon y estoy por cancelar Disney, ¿no? Porque quiero meter HBO, por ejemplo, y así me la voy a ir llevando, si no, no hay forma. No te sugiero HBO. Pues tengo la curiosidad. Vamos a la pausa. Vamos a ver. Vamos a la pausa. La pausa, estamos de vuelta. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. ¿Y con qué vamos, Jolito mío? Oye, vámonos rapidísimo, mi Gabo, con pues esta confirmación de la culminación, digamos, ya el cierre total de las negociaciones entre Televisa y Univision, pues para crear la nueva empresa. Ayer por la tarde ya lo hicieron público y bueno, pues a partir de hoy empieza ya la historia de esta nueva compañía denominada Televisa Univision, que incluye las trescientas mil horas de la biblioteca de Televisa. Y bueno, pues además, me parece que además es la atracción o el propósito mayor de esta unión, que es la nueva plataforma para streaming con todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, las seis mil horas de nuevos contenidos que prometen serán de mucha calidad. Que además, para dar un poco continuidad a lo que hablábamos en el bloque anterior, bueno, esta serie de Vicente Fernández forma parte de esos nuevos contenidos. Se han manejado también nombres de otras bioseries que por ahí vendrán a lo largo de los siguientes años y más proyectos. Eso sí, lo mejor me parece, Gabo, es que al final son fuentes de trabajo, ¿no? Para toda la industria del entretenimiento que tanto ha estado afectada, especialmente a lo largo de los últimos dos años, Gabo. Pues sí, como tú lo dices. Oye, también fíjate que yo me enteré que ahorita, pues con todo lo que ha venido pasando ahorita con el Omicron y todas estas estrategias que han hecho muchos teatreros para sobrevivir, pues también hay mucha tristeza porque hay muchas puestas en escenas que no les está yendo nada bien. Bien, yo les platicaba que el viernes fui a ver la obra que sale mal, que terminó ya de estar en cartelera, con bastante éxito en el Teatro Insurgentes, con un lleno el viernes, yo me atrevo a decir que más del 80% y el Teatro Insurgentes es muy grande. No, yo creo que el 90, ¿eh? Y me platicaron que justamente Mejor Teatro, que es la compañía de Morris, pues es la que la está pasando un poquito mal en cuestión de que hay obras que no están teniendo bastante éxito y evidentemente están tratando de hacer estrategias para que la gente vaya. Yo creo que después de ahora que ya estamos en febrero, las cosas empiezan a mejorar, ya las deudas las empezamos a pagar, ya empezamos como a liquidar, Dios quiera que nos vaya mejor a todos y eso, quieras o no, como que a la familia le dan más apertura para poder comprar un boleto de una obra de teatro que puedan justamente consumir, que por cierto, hablando de obras de teatro, al público de Fórmula Espectacular, les vamos a regalar dos boletos de José el Soñador, dos boletos dobles para las personas que, hay que hacer una dinámica, que nos digan quiénes son los protagonistas de esta nueva temporada. ¿Ah, yo puedo participar, Gabo? Yo me lo sé, yo me lo sé, ya lo digo, ya. Ah, no, tú no puedes, tú no puedes, Juelito, Juelito no puede, jefa, porque no sale ni por el pan. Ah, pero nomás escuchó el nombre de Carlos Rivera y ya salió corriendo, ¿no? Oye, este calzoncillo. No, 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 te estás descartado, hermano. Oigan, el otro día estoy ordenando las fotos de radio, las que hemos tomado a lo largo de todos estos años y me encontré la de Carlos Rivera en el 2012. Era un niñito, era un niñito Carlos Rivera con nosotros en la cabina, me dio mucha ternura porque han pasado ya muchos años. Tú también, Gabo, tenías una cara de bebé, de plebe, tan chistoso, y ahora mira lo que se ha convertido. Es un señor. Ya soy un señor, jefa. No, el otro día un niño me dice, oiga, señor, y yo, escuíncle, te ahorco. Así casi, casi, ¿no? Yo en Lucía Méndez cuando... Ay, tú eres un señor, Gabo, ya somos señores, por supuesto. Ay, pues sí. Jóvenes, pero señores. Pues sí. Y no pasa nada. Es el ciclo y es maravilloso. O sea, ahora los jóvenes son Alana, por ejemplo, esta niña que está en Vengas Alegría, que tiene 20 años. ¿Qué otros están jóvenes, así de 20, en los medios? Y dices, bueno, pues todos los de Hexatlón, todos los de Hexatlón que están en la conducción, están en los 20, Gabo. Tú ya eres 10 años. Oye, ahí sí yo no le creo. Aristeo no tiene 26. Dijo que tenía... Claro que sí. Dijo que tenía 23 cuando entró a la isla. Hace 10 años, Flor. Allí está YouTube. YouTube no miente. Que no nos venga a dar chile con el caramelo Ernesto. Ya tiene 25 casi. Entra a los 19. ¿Cuántos años tiene Hexatlón? Ahora resulta que le lleva seis meses de crecimiento a su hermanito. Que no manche. Dije, dije, no, 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 no. No, 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 no. Dije, el mundo se va a acabar. ¿Qué es esto? Es como bella Margarita de la Rosa de la Vega que decía que tenía 40 y tenía 50. Y hasta el INE lo llegó a mis manos. Sí, sí, como que, ay, no, caballos. Bueno, es que hoy en día la gente se puede quitar la edad porque llevamos un estilo de vida en donde la gente se cuida mucho. O sea, si Maribel Guardia llegara y te dijera que tiene 50 años, se la cree. ¿No? Le dices, ah, pues sí tiene 50 años. O si, ¿quién? Una de 40. O sea, si Ingrid Coronado llega y te dice que tiene 35, se la cree. Porque está muy bien conservada, porque está muy bien cuidada. Si tú llegas y me dices que tienes 30, te la creo, Gabo, 30. Tengo 22. Eres muy generosa, Flor. Perdóname, pero cuando yo voy al antro todavía me piden el INE. Porque llego con el kinder. Obviamente llego con puro kinder. Pero, pero si hay otra. O sea, Joel. Joel, Joel se ve de 30 y no tienes 30, Joel. Tiene 48. Eres muy generosa, insisto. Eres muy generosa, Flor. De trayectoria, dile, Joel. Te llevo 30. Ya, ya voy a cumplir 38, muchachos. No lo dije bien. O sea, no le compras a Ingrid 35 y a Maribel 50 años. No se las compran así. Ah, ya ella sí. Yo se las compro. Sí, ¿no? La verdad es que se ven. A Lorena Herrera no le compran 45. Yo a la tía Maribel le compro que sí tiene unos 50. La cosa, ¿sabes qué es, Flor? Que de pronto. La Coronado se ve como de 40. Mira, lucen divinas de la cara y todo esto, pero luego les ves las manitas y ahí se delata de pronto la edad, ¿eh? En las manitas. Esas manitas no mienten. Las manitas, ¿verdad? Tienes razón. Pero pues hay que ponernos guantes, Joel. Ese sería un agüito. Pero al final, insisto, no pasa nada si tienes 60, 65, 50. Los que tengas, mientras estén bien vividos y mientras estés en una onda muy positiva, creo que todo va muy bien. Lo que pasa es que estamos en la era en donde los jóvenes se quieren mover el mundo, comer el mundo. Los influencers, los youtubers, que consideran que no hay nada más importante que ellos, ¿no? Y entonces todo lo que se armó en generaciones anteriores a ellos pareciera que no sigue. O sea, sí seguimos en esa época. Yo me acuerdo que yo empecé mi carrera en una época en donde la edad importaba, donde la trayectoria importaba, donde la experiencia importaba mucho. Y esos mismos parámetros ya no los tenemos hoy en día. Aquí, lo que importa es, si tienes 5 millones de seguidores porque saliste en Acapulco Short, ya eres más importante que la mismísima Talina Fernández. Es una época bastante injusta en el sentido del mérito al trabajo, ¿eh? Y ganan millones y millones de pesos aquellos que lograron en poco tiempo muchos seguidores porque se convierten en influencers porque tienen muchos seguidores, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser lo correcto o lo justo porque no necesariamente corresponde al trabajo, Gabo. Simplemente corresponde a un golpe de suerte. Exacto, ya lo dijiste tú, pero también, fíjate que ser influencer tiene su chistecito, ¿eh? Yo veo como de repente hay gente que, ay no, o sea, digo, ay no, qué flojera, o sea. Les tienen que girar la ardilla y si es un trabajo de talachearle mucho, de entregarle tiempo, de editar, de cuidar. Los polinesios hace poco cuando fueron, fue estos premios que son amarillos, se me olvidó su nombre, que fueron en Santa Fe. Ajá, Elliot. Los Elliot, exacto. Me contaban justamente eso, ¿no? O sea, del trabajo que tienen ellos, que es viajar, que es generar el contenido, que es editar, cosa. Y claro, los que conocemos de la edición sabemos que la edición es tardada y lenta. Es demandante, claro. Claro, sí necesitan mucho su chistecito, otros les va, este, los hacen muy austeros y les va muy bien, ¿no? Pero pues, es un trabajo bastante digno también. Pero es que hay dos tipos de influencers, un influencer como los polinesios o como Luisito Comunica o como Alan Estrada, que efectivamente es un trabajo, ¿no? En donde ocupan una buena cantidad de su día chambeando y tienen mucho éxito gracias a su trabajo. Y hay influencers que porque estuvieron en un reality ganaron millones de seguidores y no han hecho nada más que eso. Y utilizan esos seguidores para venderse a los patrocinadores. Son dos tipos de influencers diferentes, ¿eh? Porque un Alan Estrada, un Luisito Comunica, un, ¿cómo se llama esa chica que tuvo un bebé? Los polinesios. La Yuya, por ejemplo, sí, esos sí chambean. Esos sí chambean, esos sí trabajan como influencers igual que nosotros. La de mis pastelitos también le ha ido tan bien que hasta el libro tiene y juegos. Y su papá es una persona de Uber de Culiacán, Sinaloa. Y su historia es bastante exitosa. Vámonos a la pausa. Tenemos la pausa comercial. Regresamos a la recta final. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular en la recta final, Juelo Farley. Y la gente me pregunta que cómo se van a llevar los boletos. Les voy a explicar la dinámica. Pues como ahorita no tenemos teléfono, ahora sí que no tenemos telefonista, lo correcto sería a través de mi cuenta de Instagram y yo, no sé, más tarde, como en las 4 de la tarde, ya que tengamos a los ganadores. Ya vi que muchas personas ya me escribieron. Entonces, pues, muchas gracias por escribirme, ¿verdad?, y por escuchar el programa. Y por ahí anuncio quiénes son los ganadores, como en las 4 de la tarde, ya les dije, para que ustedes me contacten por mensaje directo. Les pasó todos los requisitos, que seguramente lo básico que es sacar copia de INE y el horario y el lugar y todo esto, para que ustedes nos cuenten qué tal, porque fíjate que ayer me estaba platicando. Entonces, que únicamente con que te mencionen a los protagonistas de esta nueva temporada. Que se estrenará a partir del 10 de febrero. Exactamente. Y fíjate que ayer me enteré que justamente ahora que viene el estreno a medios de comunicación, si he estado hablando mucho, si se va a hacer alfombra roja o no, por el tema de la pandemia. Entonces, ahí hay como un temita. Sé que, obviamente, el productor Alex Gould, a quien adoro, porque me encanta que él le apuesta al teatro en todos los sentidos. Él le encanta ver una alfombra, busca a sus amigos los más top, para que él busca su alfombra, ¿no? Sí. Y, justamente, él es quien está pidiendo y alzando la voz para que se lleve a cabo una alfombra roja, pero están como entre, dime, a ver qué pasa. Seguramente, si la hacen, les va a quedar muy bien. Nada más están tomando como bastantes medidas relacionadas al COVID, ¿no? Para que no pasen contagios. El teatro es bastante grande, se están haciendo estrategias para respetar espacios. Y ya veremos. Yo nunca he visto ese musical, tengo muchas ganas de verlo. He ido a dos ensayos. Y Calimba, Carlos y la chica... Fela Domínguez. Y ya dije los nombres. Gracias, Juelito. ¡Ay! ¡Ay, Juel, qué tontos somos! Bueno, ¿saben qué? La pregunta del año. ¿A los cuántos años Juelito perdió la virginidad? El que me lo adivina, le regalo los boletos. ¡Ay, sí, Juelito! No, pero... Ya ni me acuerdo, Gabo, por Dios. Y ahorita tú mismo te mandas el mensajito, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir es que la obra le están echando muchísimas ganas, los kilos, la producción. Y ojalá que les vaya bien, Juelito. Porque en estos tiempos estrenar una obra como José el Señador, con los nombres, la cartelera, la nómina, el ensamble... Uf, sí, requiere de mucha inversión. Ojalá y Dios quiera que les vaya bien en estas semanas. Y pues estaremos al pendiente si se llevó a cabo o no la alfombra roja. Mira, yo creo que les va a ir muy bien. Porque además, de por sí, la pura obra como tal, el título, José el Señador, ya tiene su propio público, que muchos la habrán visto las dos veces que se ha montado en nuestro país. Seguramente querrán ir por una tercera vez. Y además, pues, Carlos Rivera, Calimba, la propia Fela, por supuesto, tienen ya su público, lo han ido trabajando. Y entonces, yo creo que confío en que van a atender la convocatoria. Porque además, cuenta con que únicamente, pues, es una temporada de siete semanas, perdón, al menos en la etapa con Carlos como a la cabeza, ¿no? Claro. Juanito, ya nos están llegando los mensajes, dicen que a los diecisiete. ¿Cierto o falso? No, falso, falso, falso. Descartado, querido Hugo. Has perdido, querido Hugo. A ver, otro dice que lo perdiste a los veintidós. No, muy falso, muy falso. Pero ese no es el tema. Adriana dice que lo perdiste. Ay, Adriana. A ver, Gabriel, ¿qué te parece si mejor nos ayudas a los dieciséis? Ya se va acercando, Mauricio, se va acercando. Pero ese no es el punto. Ay, no, no, no. No es el punto realmente. A ver, Gabriel Cuevas, querido, por favor, ¿qué te parece si abres nuestro grupo de WhatsApp y nos regalas algunas audiencias que ya las tenemos acá? Y se hizo el milagro. Porque hace rato suplicábamos, rogábamos a Dios. Bueno, pues nuestros ruegos fueron escuchados y ya tenemos aquí algunos números de las audiencias que ustedes conocen y además conocen desde hace mucho tiempo, conocen bien. Pues para darnos una idea un poco más exacta, ¿no? Y más apegada a los números que manejamos. Empezamos con, despierta, trescientos cincuenta y siete. Al aire con Paola, seiscientos ochenta y seis. Hoy, nueve setenta y ocho. Cuéntamelo ya, siete, nueve, nueve. Minuto para ganar, un millón cincuenta y siete. Alborada, un millón novecientos treinta y nueve. Mira, Alborada, en su repetición está baja. ¿Te acuerdas que fue un fracaso como novela? No le ha pegado, ¿eh? No le ha pegado. Fíjate, yo tenía mucha expectativa de esta historia, pero no, ¿eh? Contigo sí. ¿Cuál es la de Contigo sí? La de Brandon Benich. Dos mil cuatrocientos ochenta y siete. O sea, dos millones cuatrocientos ochenta y siete. Como dice el dicho, dos millones setecientos sesenta y siete. Amor dividido, dos millones ochocientos ochenta y cinco. La Rosa de Guadalupe, tres millones cuatrocientos cuatro. Mi fortuna está Marte, cuatro millones ciento veinticuatro. Si nos dejan, cuatro millones doscientos veintiuno. Es lo más alto. Noticia con Denise, tres millones ciento ochenta y cuatro. Cándido Pérez, un millón ochocientos treinta y siete. Contacto deportivo, un millón setenta y uno. Ok, Gabo. Aquí rapidísimo nada más, que en términos generales, un día bajito, un día bajo para el canal de las estrellas, ¿eh? Básicamente. Vámonos con Azteca. Hechos. Échale. Hechos, primera línea, ciento treinta y siete. Hechos AM, dos diez. Hechos aquí entre nos, trescientos cuarenta y ocho. Venga la alegría, seiscientos once. ¡Eh, ale! Venga la alegría, segunda hora, seiscientos sesenta y dos. Venga la alegría, tercera hora, seiscientos cincuenta y uno. Uy, pues no está mal, Juelito. Muy bien, muy bien. Hechos. Eh, setecientos once. Ventaneando, seiscientos setenta. Amor en custodia, quinientos ochenta y cinco. Al extremo, siete sesenta y siete. Uh, tenías razón tú. Hexatlón All Star. Regirí, registra un promedio de un millón, chun, 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 chun. Un millón setecientos cincuenta y seis. Ok. Hechos noche, nueve setenta y cinco. Los protagonistas, tres cincuenta y dos. Y ya. Échate las de imagen, Gabo, ya para cerrar, hombre. Imagen televisión. Eh, imagen con Francisco Sea, dos setenta y dos. De pisa y corre, dos sesenta y uno. Sale el sol, dos cuarenta y ocho. Sale el sol, ciento sesenta y seis. Qué chulada, dos doce. Eh, imagen noticias con Yuridia. Dos cuarenta. De primera mano, cuatro veintiséis. Cuatro veintiséis. Para primera mano, muy bien, eh. Muy bien. Sí, sí. No manches, Juel. ¿Qué comió la tía Rocío? La nueva estrella de imagen se llama Rocío Sánchez Azuara, que lleva varios días promediando arriba de los setecientos mil espectadores. ¿Qué comió Rocío, Juelito? La gente está volteando a verla y mucha gente, eh, por supuesto. Estoy en shock. Setecientos quince mil. Uh-huh. La semana pasada reportamos un día donde tuvo setecientos sesenta mil, aproximadamente. Pues, pues, bien por ella, me da gusto, porque es una mujer muy trabajadora, la verdad. Eh, una novela que se llama Meriem, cuatro treinta y tres, Pecado Original, seis trece, Erkai, seis sesenta y uno, y Ciro Gómez, seiscientos treinta y seis, ¿qué importa? Cuatrocientos treinta y ya. Gabo, el estreno de Me Caigo de Risa en Canal Cinco, ¿cómo estuvo? El estreno de Me Caigo de Risa tuvo... A las ocho de la noche. Gabo, buscando, ahí está. Buscando. Me Caigo de Risa, mil ochocientos. Ok. Oye, estuvo más alto que Hexatlón. Es interesante la observación. Pero bueno, pues ahí están las audiencias, Gabo, para tener una idea un poquito más clara. Pues mira, lo que sí es que Hexatlón siempre es un programa que va subiendo, ¿no? De acuerdo a la intensidad. Ayer fue un buen capítulo. Ahora, revisa, por favor, cómo estuvo el desarrollo en el minuto a minuto de Hexatlón, por ejemplo. Hexatlón, por ejemplo, regularmente es un programa que va hacia arriba, conforme pasan las horas. Hexatlón empezó con un millón cuatrocientos noventa y nueve. Lo más alto que llegó fue un millón novecientos ocho. Ajá. Hacia el final del programa, supongo. Fíjate que no, a la mitad del programa. Ah, mira. Sí, sí. Y termina... Es un dato interesante, ¿eh? Un millón setecientos setenta y cinco. Ojo ahí, ojo ahí, porque entonces no fue sumando como regularmente pasa con Hexatlón. Algo pasó ahí que fue disminuyendo hacia el final del programa. Pues sí. Pues mira, ya tenemos ahí las audiencias del Hexatlón y hay que estar pendientes de cómo se va desarrollando este reality show que ayer Maki tuvo que dejar la competencia por problemas de salud y... Y... ¿Ya tan rápido? Ok. Sí, dejó ayer la competencia porque tú... ¿No lo viste? Tú nunca vas a Hexatlón, ¿verdad? No, no. No, no es mi fuerte. Yo estoy con las novelas, la verdad. Sí, tú chopeas con las galletas marías, el cafecito. Ajá, ajá. Ese soy yo. ¿Cierto? Que ayer ni eso porque andaba en Coyoacán, pero esa es otra historia. Eso le... Pues qué bueno, hermano. Ya nos vamos, Inge. ¿Cuánto falta para irnos a la... Ya nos vamos. Bueno, Joel, pues gracias por estar con nosotros. Mañana nos escuchamos en Fórmula Espectacular. Con más información. Familia, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Inge. Y nos escuchamos mañana a través de la 1470 en punto de las 12 de la... Buenas tardes. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.